Cambiamos de tema, Violeta, nos introducimos a esto que es tan autóctono, hay que renovar la sangre, hay que potenciarla a partir de este momento. Así es, así es, agosto es un mes largo, es duro, hay muchas particularidades, así que ya de antemano queremos saber cómo vamos a curarnos de todo lo que pueda traer agosto, Mariano, ¿cómo te va? Buen día. Este ya es el efecto, está un poquito fuera de tiempo tu tarareo, te quiero contar. Te hice un efecto para bailar. ¿Verdad? Sí. ¿No tomaste ya? No. Sírvelo. Oh, mire su cara. Bueno, ¿cómo estás, amigo? Hola, Lesslie, ¿cómo estamos ahí? Sí, es divina, ella realmente decía que estábamos bailando, estábamos hablando, ella sabe todo y todo lo del carulismo. ¿Cómo es tu nombre? Kenia. ¿Cómo? Kenia. Kenia. Bueno, Kenia, hoy es día de tomar carulín, dices. Sí. ¿Y qué tiene el carulín? Tiene caña, ruda y limón y agua. Y agua. ¿Y para qué se toma ese? Para... ¿Para tener suerte? Sí. ¿Cuántos años tiene Kenia? Oh, qué gracia, gracias. ¿Cuántos años tenemos Kenia? Sí. ¿Seis de la escuela? Sí. Tienes seis años de la escuela, dices, gracias Kenia. Bueno, acá está la bebida que toma protagonismo en esta jornada, el carulín. Y acá está Javier Torres, que ya me hizo tomar carulín. Tío, te juro que yo no desayuné, no... Desahe de lunes y me hice... No, y en ayunas, ¿verdad? En ayunas, ¿está bien? ¿Cómo está? Ahí está Alexis. Pero ese es para gente fuerte. En ayunas, el tema de carulín. Sí, en ayunas hay que tomar, ahora ya hay que tomar la caña ruda y limón, siete tragos. Y creo que toda la gente está tomando, ¿verdad? Porque se está vendiendo bastante desde ayer el carulín. La gente está comprando mucho. De 10.000 guaraní ya va a encontrar. 10.000 guaraní. Todo en botellita. Todo en botellita, ¿verdad? Se toma siete tragos. También tenemos así de litros y de medio litro también. Entonces, para la gente que quiera de repente adquirir, caña ruda y limón carulín, ¿verdad? ¿A qué le ha sentido con ahí? Y esto renueva la sangre, ¿verdad? Después, si algunas personas no tomaron el carulín, tienen que tomar las siete hierbas que tenemos ahí. El agosto potú, la ortiga, el capicú. Entonces, todas esas hierbas en el tereré machacado, siempre un poquitito de cada uno. Pero para comenzar este mes, ¿sí o sí hay que hacer una...? Sí o sí, ya van a la carulín. ¿Y púscula de agosto? Y púscula de agosto. Y según las creencias, dice que agosto es un poco más difícil. Hay que ahuyentar todas las enfermedades. ¿Vaca pirú, rajajano? Sí, bueno, mi hija va a capirú, rajajango y fue el mes de agosto. Entonces, la caña, rudas, al limón, ya les comentan. Algunos que de repente quieren preparar y enseñarle también a los hijos, pueden llevar esto, ¿verdad? La ruda, caña... ¿Hay cualquier ruda? Sí, ruda. Hay dos tipos de ruda para ser macho y hembra, ¿verdad? Sí, dos tipos de ruda. Ruda, caña blanca y limón, ¿verdad? Entonces, alguna persona quiere preparar su propia bebida, entonces siempre se recomienda esta ruda, ¿verdad? Imagínate, la ruda, la ojipurubea. Ruda macho. Jueguazú, ve hoy, tú sabes hoy la... Fuentes olores. Fuentes. Y es importante tener en la casa esto porque la ruda, como todos sabemos, tiene muchas propiedades para la sangre. Y es para ahuyentar también toda la mala vibra de la casa, entonces siempre es bueno tener en la entrada de la casa ruda. Muy invaitegina, ¿verdad? Bueno, y estamos ahora acá sobre General Aquino, ¿verdad? En el tereré literario, que acá está el amigo Javier Torres, que entiende y no solo entiende, sino que domina luego todo lo que tiene que ver con las propiedades de las plantas, etc. Caña, ruda y limón. Hoy la bebida protagonista del carrulín. Ustedes vio ahí, tienen en el estudio ya preparado, ya tomaron, porque acá Javier me dijo que tiene un preparado especial incluso para acercar a la gente. Y de hecho eso es lo que pueden hacer, ¿verdad? Los que pasan por acá para allá en la oficina y compañía, ¿verdad? Sí, doblando Eusebia, ya la General Aquino, nosotros le vamos a pasarle nomás allá ahí 10.000 guaraníes de carrulín para tomar ahí con los compañeros, con los amigos. También es carrulín, ¿verdad? Algunos piden para regalos, entonces le preparamos así. Sí, ayer vendimos muchísimo, gracias a Dios, vinieron la gente a llevar un día antes. Y eso es muy bueno. Pues yo ni mantenía ahí la General de Cultura, porque esto forma parte de nuestro folclore. Fue declarado Patrimonio Inmaterial por la Secretaría de Cultura también. Entonces es muy bueno. Ahora tengo otra pregunta. ¿Qué pasa? ¿Viste la botella esta, por ejemplo? Sí. Una botella grande, ¿verdad? Tiene todo ahí el cañal, pero creo que tiene más cosas también ese. Sí. Esto, por ejemplo, tiene la hoja de catuaba y tiene el guaviramí, ¿verdad? Este es el carrulín levantol, ¿verdad? El folclore. Muchas personas están mirando esto. Esto es bien potente. Es para la sangre, es para la próstata, es antirreumático, es para todo. Entonces, para la gente que quiera este super carrulín, 50 mil te sale así un litro. Un litro porque este ya viene otro preparado. Pero el carrulín tradicional es caña blanca, ruda y limón. Ahí está el super carrulín. ¿Y qué pasa, Javier, si es que llevamos una botella y no tomamos todo, por ejemplo, en el día? ¿Ese se puede tomar todo el mes o solamente el primero? No, todo el mes de agosto se puede tomar. Todos los días, en ayunas, uno puede tomar el carrulín. Se mantiene todavía, yo sé que en el interior la gente mantiene todavía esa tradición que nos toma solamente el 1 de agosto. Perdón, mira, pero yo veo acá que este ya no es más ni caña, ni ruda, ni limón ese que es. Este es guaviramí, es para atenuar un poco el sabor. Viste que la caña blanca es un poco fuerte, entonces con el guaviramí le dan un poco medio dulce. Entonces, a alguno pues no le gusta bien la caña, es bien fuerte, entonces tomas así. Exacto. Ahí está, vio, viste, es un carrulín, pero así medio un poquito más chuchi, ¿verdad? Con esa agregada, con ese toquecito para que se sienta menos lo de la caña. Yo en serio ya tomé, no sé si ustedes ya tomaron, pero viste, sé que sentí que va, ¿cómo se dice? O van de agua, a ver. Sí. Yo ya, ya profesor, acá Javier me quiere invitar otra vez, pero ya... Artor. No, ya me va a hacer mal. Artor lo que me da miente. ¡Víganme, Mario! Mira que tiene que estar hasta las 4 de la tarde, Mariano, así que... Pero eso va a digerir todo con el lampanada y eso. Sí, hay que aflojar con el carrulín. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque... A ver, las 7 tragos. No, ya, ya, las 7 tragos. De pori, bruto. 7 cuchas gigantes. No, no vimos nada, dale. Ya, ya, tú. ¿Quién está contigo, Héctor? Para mí que... Levantamos, Héctor, la cámara. Ah, mira, todo en shot viene. Es shot. Es shot. Pero igual es 7, hermano, 7 shots. 7 traguitos, así, bim, 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 bim. Glum, 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 glum. Digo lo que quiere que yo tome, Pico, ¿verdad? Sí, por supuesto. Socorro. Acá cerca de mí, Mariano, dejá nomás tu auto y anda caminando. No, acá ya, encima hay toda escalera que me va a bajar, no me va a cabo. Qué pila la nalita sigue bailando ahí atrás. Necesito la energía de esa niña. ¿Qué haces? ¿Vamos a la cultura? Sí, sí. ¡Fagme! Toma, así que Mariano, Pico. Sí, sí, vamos a tomar acá el carril con todos los años. Mariano, saluda a Fadme. Ella se llama Fadme. No, 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 no me entiende, Mariano. Vale, uno, uno, dale, dale, dos, dos, muy bien, tres, dale, tres, tres, dale, dale, tres. Tres, despacito, cuatro, excelente, cinco, no, espera, el cono toma, cinco, faltan dos. Seis y siete, dale, dale, Mariano. Seis y último, 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 siete, 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 dale. Listo. Fortuna y bendición para tu agosto, señor Mariano. La gente que llega, pues toma ahí, Mariano, o se lleva, o viene para llevar. Ay, no sé, Mariano, creo que está pasando acá la gente. Usted, 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 ¿quiénes son? Sí. Sí, acá está, mira, acá está llegando la gente, está comprando, o bueno, ya está, mira, por los muchachos, ¿eh? ¿Qué están haciendo ahí ustedes? En el rincón de, no. Y es que pasa por acá, a mí la trabajo y compañía. Claro. Hay que proceder ya por el carisma y con la puerta. Todo tranquilo. ¿Cómo tomarlo? Y ahora voy a intentar. Dale, dale, en vivo. Fortalece mi cuerpo. ¿Ya desayunaste algo? No, nada, nada, nada. ¿Verdad que no es fácil tomar coraje para...? No, pues es lo que es fuerte y después ya te deja todo... Todo ablandado. Listo. Va a venir enseguida gente de la Secretaría de Cultura también acá, porque el carruelín fue declarado, nos decía, Javier, patrimonio, coso. Javier, todo tiene escalera acá y me voy a caer en cualquier momento hasta ahí. Me han asentado un ratito. ¿Quién va a venir? Sí, le estamos esperando al Ministro de Cultura, porque hoy vamos a habilitar nuestra sala de capacitación para poder enseñarle a los estudiantes, a los compañeros también, todo lo que es la cultura del Pojañaná, cómo se puede trabajar sobre eso para que se pueda mantener y disfrutar acá con el carruelín, nuestras siete hierbas. Vamos a compartir un poco con nuestras autoridades. Muchísimas gracias. Gracias por venir. ¿Qué podemos comer ahora? Ay, 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 yo no sé cómo me voy a ir acá, le agradezco muchísimo la oportunidad de purificar la sangre, de purificar la sangre, de purificar la sangre, viene esta, ¿verdad? Vamos a ver acá para llevarla, yo ya estoy... Está purificada. Sí, vaya nomás hoy en colectivo, vaya nomás en plataforma, taxi, lo que usted guste. Algún compañero que le lleve a casa. Acá te llama Castillo de Producción un ratito. Espero, Mariano. No, yo, día libre, hoy día libre. Mariano, espero nomás que tu imagen tomando carruelín no sea la única, ¿eh? Ahí está. Mira un poco. ¿Querés que el tratamiento me? No, 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 él no. Él tiene licencia porque tiene que manejar. Ay, Mariano. ¿Qué veo? ¡Vivo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva de mayo! Veníamos de la... Qué lindo el lugar ahí para sentarse, ¿viste? Sí, es. Entre paréntesis, muy lindo. Vamos a bailar acá. Es justo lo más que está llegando... El ministro de la... Es importante. Secretaría de Cultura. Buena, buena. Qué aguante que tiene Kenia. Oye, lo que... Un poquito de esa energía yo quiero. Sí. Te falta hoy, ¿eh? ¡Eh, estamos! No puedo decir nada. Acá está gente importante. Entonces no se... No, basta, basta. Bueno, ya. Le dejamos a Mariano, ¿verdad? Sí, Mariano, tenés que entrevistarle al ministro de Cultura. Fuerza, Mariano, fuerza, fuerza. Vos podés, vos podés. Bueno. Gracias. ¿Eh? ¿Esto es en vivo? Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Abrazo. Gracias por la buena onda. Está bien el tema. Está muy renovado con el tema de la ruta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!